Hola conquistador, eres un victorioso como te lo dije la semana pasada porque tú conquistaste el año 2020 y hemos hablado de que este es el año de la luz y tienes que creerlo, es donde vas a colocar tu don en servicio con los demás y además de eso lo vas a encadenar junto con el otro para que trabajemos en el tiempo. Pero para que esto sea realidad tenemos tres elementos, el primero es pasión, el segundo es disciplina y el tercero es compasión, compasión es una palabra súper interesante. Te dejo para que evalúes dentro de ti estos tres elementos y tengas una semana excelente.